Vamos a preparar una tortilla de patata y calabacín sin huevo, aunque con este aspecto te parezca increíble. Corta una patata grande en rodajas y ponla en el estrecho de vapor con un poquito de aceite. Llévalo al microondas durante 6 minutos. Mientras lamina media cebolla y un trocito de calabacín y añádeselo a las patatas junto con un chorrito de aceite. Llévalo otros 6 minutos al microondas. En un recipiente pon 70 gramos de harina de garbanzo, sal a lo gusto, pimienta negra, perejil y cúrcuma. Añade 145 ml de agua y un chorrito de vinagre de manzana. Bátelo bien y verás que tiene el mismo aspecto que el huevo. Es el momento de añadirle las patatas y mezclarlo bien. Cuando esté el aceite caliente ponemos la mezcla en la sartén. Una vez hecha por ese lado le damos la vuelta para que se haga por el otro. Y ya tendremos lista esta tortilla de patata apta para veganos con un sabor que te va a sorprender. Pruébalo y me cuentas. Pruébalo y me cuentas. Pruébalo y me cuentas. Pruébalo y me cuentas.